Bien, continuemos viendo lo que es la programación de un display LCD usando el PIC16F84. Lo último que hemos visto era la descripción de esta librería, lsd-4bit.inc, que contiene una serie de subrutinas bastante interesantes para lo que es el manejo del display. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de las tres últimas subrutinas de esa librería, y que son las siguientes, la de lsd-by completo, la de lsd-byte y la de lsd-nible. Estas tres, sería bueno que las revisen, acá les dejo el link para que nuevamente lo vean de repente, como recordando de qué se trata, y en todo caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir en dos líneas, dos números. Vamos a escribir primero este número, que es 1d en hexadecimal, y la segunda línea vamos a escribir este 0d en hexadecimal. Cada una de las líneas va a escribirlo en los tres formatos. Primero, en lsd-byte completo, luego en lsd-byte, lógicamente antes de esto vamos a poner dos espacios en blanco, escribimos con lsd-byte, ponemos dos espacios en blanco, y colocamos lsd-nible. Las tres formas, para verlas en la misma línea con este mismo número. Seguido, en la segunda línea, también vamos a escribir ahora este número, que tiene en lsd-nible alto un 0, usando cada una de las subrutinas intercaladas con dos espacios vacíos. Más o menos nos va a quedar algo así como esto, digo más o menos porque acá, estas almohadillas que se ven, representan espacios en blanco. ¿Correcto? Ahí están las dos líneas, que se deben visualizar en nuestro display. El programa es bastante simple, y vamos entonces a continuación a describirlo. Vamos a colocarnos en posición, creo que aquí lo podemos ver bastante bien. Entonces tenemos acá la clásica configuración, el lsd-c-block, para lo que son las variables que se escriben en las librerías. Y acá la definición de dos cosas, uno que se llama número-no-0-alto, que va a ser equivalente al 1d en hexadecimal. Y el número 0-alto, llamado así, porque su nible alto tiene un 0, y va a ser el número 0-d en hexadecimal. Lo primero que hacemos entonces es un llamado a la inicialización del display, luego pasamos aquí a hacer un loop-lb-doble, vamos a guardarle entonces el número no 0-alto dentro de w, de tal manera que acá se va a guardar el 1d en hexadecimal. Luego llamamos a lo que es lsd-byte completo, que va a escribir en nuestra pantalla, un 1 y una d. Luego le agregamos con esto dos espacios en blanco a nuestra pantalla, movemos, el número no 0-alto, nuevamente dentro de w, y pasamos a lo que es lsd-byte. Lsd-byte también va a escribir s1 y sd en la pantalla. Agregamos dos espacios en blancos más, movemos nuevamente el número 1d dentro de w, y llamamos a nible. nible simplemente escribe el último, el nible más bajo, en este caso que viene a ser la letra d. Luego llamamos a lsd-línea 2, que nos va a colocar en la línea abajo del display, y entonces movemos ahora este número 0-alto dentro de w, de tal manera que la tenga un 0-d. llamamos a lsd-byte completo, y este va a escribir en la pantalla, entonces un número 0 y una letra d. Vamos a añadirle dos espacios en blanco con esto, y vamos a mover número 0-alto nuevamente dentro de w, que es el 0-d. llamamos a lsd-byte, y en este caso el 0 no se representa, y solamente coloca la letra d. Nuevamente agregamos dos espacios en blancos, movemos nuevamente dentro de w el número, con el nible alto en 0, y finalmente llamamos a lsd-nible, que nos va a escribir una letra d. Luego de esto vamos a ver aplicaciones de esto, en algunas cosas que nos van a resultar bastante interesantes, nos vemos, cuídense, chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.